Del tema de las tarjetas, lo que les puedo decir es que efectivamente hubo una reforma, una tunda que le dieron a todos los contribuyentes de México, una reforma de Morena, de AMLO, contra los mexicanos, donde van a ligar tu tarjeta de crédito con tu RFC, con tu contabilidad. Entonces, ahí les va la mala noticia. Agárrense. Todo lo que pagues con tarjeta de crédito se te va a ir acumulando en un Excel que va a tener Hacienda. Entonces, Hacienda puede que sea mensual, bimestral, semestral o anual. No tienen un límite. Hacienda va a decir, a ver, Fulanito Pérez tiene siete tarjetas de crédito y con esas siete tarjetas de crédito estuvo haciendo las siguientes erogaciones o pagos. De la Banamex, tanto de la Santander, tanto de la BBVA, tanto de la American Express, tanto. Te van a sumar todo y te van a hacer un corte de cajetas y decir, a ver, Fulanito Pérez en el año 2020 me reportó que recibió ingresos por 200 mil pesos. O sea, él tuvo de ingreso 200 mil pesos porque donde trabaja, pues le pagan, ¿qué les gusta? 18 mil al mes. Pero, en 2020, con estas siete tarjetas, gastó 800 mil pesos. Pagó las colegiaturas de los hijos, pagó los gastos de la casa, le compró una camioneta a la señora, pagó un viaje, etc. ¿Qué va a hacer Hacienda? Se llama procedimiento de discrepancia fiscal. Tú nada más ganaste 200, gastaste 800, hay 500 mil que discrepan y no coinciden con lo que ganas. Entonces, a esos 500 mil le voy a cobrar 30% de ICR, 16% de IVA, le voy a poner recargos, actualización y multa del 70%. Estamos hablando que a Fulanito Pérez, pues le van a cobrar el 30% de 500, 150 mil pesos de ICR, el 16% de 500, ¿qué les gusta? 80. Entonces, ya debes, pues, 200 y pico, más actualización, más recargo, ya vas en 300, más multa del 70%, pues ya debes 500 mil. Entonces, básicamente, ya no en palabras de fiscalista, sino en palabras lisas y llanas. Lo que el SAT te encuentre que discrepe entre tus tarjetas y tus ingresos, te lo van a cobrar y te lo van a quitar. Así de sencillo. Si no estás de alto de alta, pues vas a tener cero ingreso, entonces todo el gasto va a ser utilidad. Si estás como empleado, pues todo el exceso va a ser utilidad. Pero lo peor del asunto, si tenías dinero guardado, si te habían donado, si tu pareja te pagó la tarjeta, si etcétera, te ganaste la lotería y tienes lana. Todo lo que gastes que supere tus ingresos es discrepancia fiscal, lo van a considerar utilidad fiscal, te van a cobrar el 30 de ICR, el 16 de IVA, multa del 70, actualización y recargo. Gracias, 4T. Eso fue por lo que ustedes votaron el primero de julio. Ahí les encargo la cobradera que va a haber de Hacienda el año que entra. Le voy a pedir a mi equipo de redes que corte únicamente el tema de las tarjetas y lo suba de manera individual para que todo México se entere de la friega que nos va a poner Hacienda con esta reforma fiscal que atan el RFC con las tarjetas de crédito para que se emita factura inmediata y pueda Hacienda crear el mecanismo de la discrepancia fiscal.